Esta mañana de paseo con la gente me encontré al lechero, al cartero, al policía saludé detrás de cada ventana y puerta reconocí a mucha gente que antes ni siquiera la vi ¡Hey! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos gente difícil y más gente con corazón dentro de cada uno hay un bien y hay un mal no dejes que ninguno ataque a la humanidad a malos como son y lucha porque sean los hombres y las mujeres Dios quiso que fueran ¡Hey! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos gente difícil y más gente con corazón dentro de las ciudades y también del interior los vi como un ejército cada vez mayor de pronto me di cuenta de una gran realidad ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación habría menos gente difícil y más gente con corazón habría menos gente difícil y más gente con corazón ¡Gracias!